Música mexicana Un momento aguardiente con un caballero sognante No puedo olvidarme esa pasión caliente Mi corazón a México dejaré Y va canzone mexicana Con mi guitarra me voy bajo la luna Y va que la noche se remanda Con tus palabras yo cantaré mi amor Ay, 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 ay Que yo soy mexicana Cuando baja la luna La alborada es lejana Ay, 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 ay Con mi alma gitana Yo te canto esa dulce Canzone mexicana Música 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 Música